El gobierno de Panamá anunció un importante cambio en el visado de tránsito para cubanos. El gobierno de Panamá, repito, anunció importante cambio en el visado de tránsito para cubanos. Se va a continuar exigiendo un visado de tránsito para cubanos. Sin embargo, sin embargo, se amplió a aquellos que estarían exentos de pedir el mismo. Este nuevo decreto de la República de Panamá asegura que los cubanos, y escuchen bien, que posean residencia permanente con una antigüedad de cinco años o más en terceros países y viajen de retorno a estos desde Cuba, no van a necesitar el visado de tránsito. ¿Qué significa esto? Un cubano, y atienda bien, que vive en Uruguay, tiene residencia permanente en Uruguay por los últimos cinco años, se encuentra en Cuba, no necesita un visado de tránsito rumbo de Cuba a Uruguay haciendo escala en Panamá. Cubano que viva, por ejemplo, en Ecuador y tenga residencia en Ecuador por los últimos cinco años y vaya desde Cuba a Uruguay o a Ecuador haciendo escala en Panamá, no va a necesitar esta visa. Sin embargo, sí la tendrían que hacer, sí la tendrían que tener aquellos cubanos que están en Uruguay, en Ecuador y van a Cuba haciendo escala en Panamá. Este anuncio se hizo en las últimas horas y el gobierno de Panamá también dijo que para solicitar la visa para pasajeros o tripulantes en tránsito, el interesado debe aportar el formulario de la solicitud de la visa para pasajeros o tripulantes en tránsito, dos fotografías tamaño carné, copia del pasaporte, reserva o itinerario de viaje, copia del documento de identidad del país de residencia con vigencia mínima de seis meses. Ojo, si se le va a vencer la residencia en Uruguay, en Ecuador, usted tiene que percatarse que cuando vaya a hacer este viaje no se le haya vencido esta residencia y el comprobante del pago de los derechos consulares. Cuando la solicitud es para una persona menor de edad, deberá hacerse por uno de sus proponitores debiendo aportar la autorización del otro o quien tenga la tutela del menor. Todas las modificaciones al decreto rigen a partir de su promulgación por un periodo de tres meses y fue promulgado esto el 6 de junio, es decir, se va a mantener durante julio, agosto, septiembre. Esto nos muestra que Panamá continúa con esta posición que ha sido muy frustrada por los cubanos al exigirle este visado de tránsito a los nacionales de la isla, aunque de alguna manera ahora con esta posición está favoreciendo a aquellos que tienen una residencia en otro país. ¿Quiénes están exentos? ¿Quiénes están exentos de este visado? Quedan exceptuados del requisito de la visa de tránsito los ciudadanos cubanos que viajen hacia Cuba mantengan visa de turismo de la República de Panamá vigente. Vigente. Bueno, teniendo en cuenta lo que dice aquí viajen hacia Cuba, es decir, si usted va desde Uruguay y aquí rectifico, si usted va desde Uruguay o digamos Uruguay, Ecuador, Colombia, hace escala en Panamá rumbo a Cuba, usted no va a necesitar este visado, como tampoco va a necesitar el visado si usted va desde Uruguay, desde Cuba a Uruguay o a Colombia o a Ecuador haciendo escala en Panamá. ¿Dónde sí lo necesitaría? Un cubano que está, por ejemplo, le hemos visto el caso en Uruguay, quiere llegar a Nicaragua, tiene escala en Panamá, ahí sí lo va a necesitar. Los residentes en el exterior que tengan una residencia por más de cinco años no lo van a necesitar si usted viaja desde y hacia Cuba. Mantengan visas de turismo de la República de Panamá, posean residencia vigente o visa múltiple vigente previamente utilizada en el territorio del Estado otorgante, debidamente otorgada por Canadá, Estados Unidos, Comunidad de Australia, República de Corea, Estado de Japón, Reino de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Singapur y cualquiera de los estados de la Unión Europea. Es decir, un cubano residente en España puede viajar a Panamá sin el visado de tránsito y puede de ahí continuar rumbo a Nicaragua a ver los volcanes. Posean residencia permanente con una antigüedad de cinco años o más en terceros países y viajes de retorno a estos desde Cuba. Todos los demás pasajeros o tripulantes con pasaporte cubano que requieren hacer tránsito por la República de Panamá estarán sujetos a la visa de pasajeros. Vamos a leer sus comentarios. Gracias a todos los que están llegando. Reitero, si un cubano es residente en Uruguay o es residente en Ecuador o es residente en... Vamos a ponerle otro ejemplo. En Brasil y usted va desde Brasil a Cuba haciendo escala en Panamá, no va a necesitar esto. Si usted va desde Cuba a Brasil haciendo escala en Panamá, no va a necesitar el visado de tránsito bajo esta nueva política. Lía Ravelo. Hola, Daniel. Hola, Cintia. Hola, Daniel. Mi tío está en México y le recomendaron enviar su pasaporte cubano a un familiar o amistad. Habrá algún problema si presenta su carnet de identificación en la frontera. Siempre y cuando tenga un documento que lo identifique, no debe haber problema. Richard, no te preocupes. Un abrazo. Estrella. Buenas tardes, Daniel. Bendiciones. Entré con mi esposo el 5 de mayo. Nos otorgaron parol por 60 días y salimos con un I831. Mi pregunta es, ¿debo pedir asilo? Gracias, Estrella. Te sugiero que veas el video que tengo con el abogado de inmigración, Alfredo Alec, hablando sobre ese tema. La Rodríguez. Hola, Daniel. Un cubano residente en Italia con permiso de trabajo. ¿Puede viajar a México? Tendría que ver que... Si eres residente permanente en Italia, o sea, no importa el permiso de trabajo. ¿Eres residente en Italia? Eso haría la diferencia. Daniel, ¿qué tiempo tardaría si mi esposo residente me reclama? No tengo la menor idea. Te sugiero que tu esposo residente le pregunte a un abogado a ver cómo está ese tema. Hola, Daniel. No, disculpa, no entendí muy bien. Yo vivo en Uruguay. Tengo residencia acá hace tres años. Tengo que sacar la visa para regresar a Uruguay. Muchas gracias. Magela, si necesitas el visado de tránsito para regresar a Uruguay, porque el gobierno de Panamá ha dicho que tienes que tener una residencia con una antigüedad de cinco años y tú solamente tienes tres. Por eso la necesitas. Leomer, buenas tardes. Gracias por mantenernos informados. Gracias por conectarte. Anabel, muchas gracias. Saludos. Por fin, ¿cuándo abre la embajada para todas las categorías? Ya lo de Guyana es una burla. No tengo la menor idea, Lester. Hay que preguntarle a la administración Biden. Ellos son los que tienen la respuesta. Hola, Daniel. La ley de asilo político está aplicada para todos los estados. O sea, si yo voy para Brandon, donde mi familia me aplica la ley de asilo. Yo sé Alex. No entendí lo que quisiste decir ahí. O sea, el asilo es algo federal. No te entendí. Cuando usted entra en frontera, cuando usted entra ilegal a los Estados Unidos, lo único que usted lo ampara es precisamente solicitar el asilo contra la persecución. Libis, saludos. Daniel Alejandro Catalá. Hola, Daniel. Tengo i220 a segunda casilla sin fecha de corte. Mi duda es si pido asilo político, me fijan fecha de corte y pierdo la posibilidad de solicitar mi residencia con USCIS. Te sugiero que le preguntes al abogado cuando esté con él. Es una respuesta que yo no te puedo dar porque desconozco. Gracias a ti. Los cubanos que tengan residencia aquí en Brasil, la visa de Panamá. A ver, Dayan, si tú eres residente en Brasil por cinco años o más, es decir, tu residencia es desde hace cinco años o más, tú no vas a necesitar visado de tránsito para ir desde Brasil a Cuba o de Cuba a Brasil. Hola, Daniel. Saludos y bendiciones desde Cuba. ¿Qué pasa con los ciudadanos españoles y gelesta? Dios te siga bendiciendo. Nada, hasta el momento no hay cambios con eso. Sí, igual. Hola, Daniel. Entré con un parol de un mes y ya se me venció. Tengo que pedir asilo. Te sugiero que veas los videos que tengo con el abogado de inmigración, Wilfredo Allen, sobre ese tema.